Ahora hay información de último minuto en la sede de nuestra Cancillería, en la Casa Amarilla. Etni Ángel nos relata. Adelante. Hola, buenas tardes. Un gusto en saludarte nuevamente desde la Casa Amarilla de Antonio José Sucre, donde a esta hora ofrecerá importantes declaraciones el Canciller de la República, Jorge Arreaza, sobre la entrega que realizará más temprano del informe sobre la verdad de Venezuela ante la infamia del Grupo de Lima al representante de la Organización del Sistema de Naciones Unidas, así como también al nuncio apostólico Aldo Giordano. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones. Gracias a los medios de comunicación. Los dirigimos a Venezuela y al mundo. Aquí me acompaña el señor Fiscal General de la República, Tarek William Zapp, y el defensor del pueblo, señor Alfredo Ruiz. Y bueno, estamos en cooperación, como lo establece nuestra Constitución, entre el Poder Ejecutivo, el Poder Ciudadano, el Poder Judicial también, aunque no esté presente hoy aquí. Estamos llevando la verdad de Venezuela. Como ustedes saben, hace unos días, en Ginebra, una misión de supuestos expertos en materia de derechos humanos que fue contratada y muy bien pagada con millones de dólares por la presidencia del Consejo de Derechos Humanos, pero que no es una misión del Consejo de Derechos Humanos, no es una misión de la ONU. Siempre quiero dejar eso muy claro. Si el día de mañana el Canciller o la Cancillería de Venezuela contratan a unos expertos en materia migratoria y ellos hacen un informe sobre los procesos migratorios en el Estado Táchira, eso es un informe de esos expertos, que nos sirven como insumo para estudiarlo. No es un informe de la Cancillería venezolana. Bueno, esto es el mismo caso. Ese informe no ha sido ni aprobado ni discutido en ninguna instancia de las Naciones Unidas. Pero ese informe ha sido utilizado como arma política contra el pueblo venezolano, hay que decirlo así, contra el gobierno de Venezuela, contra el Estado venezolano, con una serie de falsedades y de infamias, como lo hemos calificado, y tratando de llegar a conclusiones absurdas y además ambiguas, pero que en la prensa no los colocan luego de manera ambigua, como que se cree que hay motivos para considerar que en Venezuela se cometen crímenes de tal naturaleza. Es, desde el punto de vista metodológico, absolutamente irregular. Lo hemos calificado como fraudulento. Lo hemos calificado incluso como una operación mercenaria análoga a la operación de mercenarios, esa que vivimos hace poco en Venezuela, del que bautizaron Gedeón, donde se le pagó a unos mercenarios para venir por la cabeza del presidente de la República, del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y bueno, y para derrocar al pueblo del poder político en Venezuela. Es exactamente la misma intención de este informe. Por eso se elaboró en cooperación, coordinación con la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de Venezuela, un informe muy completo que desmonta, bueno, prácticamente es una primera entrega, porque tenemos más información para desmontar definitivamente ese adefesio que ha circulado por el mundo. Por eso hoy le hemos entregado a el nuncio apostólico como decano del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, ese informe en sus manos, lo hemos discutido, él ha dicho que le va a comunicar al resto del cuerpo diplomático, lo que no excluye que sigamos nosotros comunicándonos con embajadores, con representantes de otras naciones en Venezuela, y se lo hemos entregado también a el Coordinador Nacional de Naciones Unidas en Venezuela, Peter Grossman, que estaba acompañado de la señora Helen DeVoe, que es la coordinadora del equipo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Venezuela, que tienen una oficina en Venezuela, y que son ellos quienes han cooperado con nosotros y nosotros con ellos para el estudio de la situación de derechos humanos en nuestro país, para asesorarnos, para mejorar las prácticas policiales, para mejorar los procesos y los tiempos en el sistema de justicia venezolana, de manera constructiva, le hemos hecho entrega para que se lo hagan llegar al Secretario General de Naciones Unidas, al señor Antonio Guterres, para que se lo hagan llegar a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, y hemos explicado con detenimiento la circunstancia, y cómo incluso después de la presentación de este informe, bueno, algunos salieron por allí diciendo que ya se ha agotado la democracia y la diplomacia, y que es momento de intervenir militarmente en Venezuela, una irresponsabilidad de quien haya hecho semejante afirmación, pero esa es la utilización que le dan a este informe y a cualquier otro instrumento de los derechos humanos como arma política. Hacen política de agresión con los derechos humanos en vez de hacer política para los derechos humanos. Así que hemos hecho esta entrega, pero yo quisiera que el señor fiscal, ah bueno, el señor, te cedemos la palabra primero al señor defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, para un poco contextualizar lo que ha sido este proceso, que vamos a seguir en los próximos días, e incluso va a haber, según me ha informado el Poder Ciudadano, algunos viajes a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos, en las próximas semanas del Poder Ciudadano, para exponer la verdad de Venezuela ante la infamia. Es un país bajo asedio y tenemos la obligación y la autoridad moral para decir la verdad sobre lo que ocurre en nuestro país. Por favor, doctor. Gracias. Muy buenas tardes. Estuvimos precisamente con el representante, el decano del Cuerpo Diplomático, con el nuncio apostólico, representante del Vaticano, como vamos a entregar a todos los representantes del Cuerpo Diplomático en Venezuela, un informe que da la información recogida por el Poder Ciudadano, por la Defensoría del Pueblo, por la Fiscalía, sobre situación de casos, de situaciones, de hechos que son violatorios de derechos humanos, cómo se han llevado a las sanciones, cómo se han imputado a los responsables, cómo han llegado también a sentencias condenatorias, a los responsables de esos hechos concretos. Lo que sí hemos presentado, como lo hemos dicho desde el principio, es que no se puede utilizar los derechos humanos como excusa para asesinar, para matar personas, para pedir intervenciones militares, para ver cómo se acaba o se continúa ese ataque permanente contra la población venezolana donde no se le permite el acceso a los combustibles, a los alimentos, a las medicinas, a las operaciones selectivas. Debido a esas medidas unilaterales coercitivas que buscan acabar precisamente con el pueblo venezolano. No se puede ver los derechos humanos de forma parcial, no sólo como instrumento, como arma de guerra, sino que tampoco se puede ver de manera parcial. Los derechos humanos son integrales, son de todas las personas y no son exclusividad de una persona. Por eso es bien importante el mandato que tenemos desde el año 99, todos los ciudadanos y todas las ciudadanas venezolanas, venezolanos, de convertirnos en defensores y defensoras de derechos humanos. Garantizar entonces la vida, la integridad y presentar entonces denuncias concretas a las instituciones, presentar la continuidad de eso, porque para garantizar la vida y la seguridad de todas las personas en el país. Es un compromiso de todas las instituciones venezolanas, de todo el Estado venezolano, pero también de todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanas comprometidas entonces con la vida, con la defensa de la vida, con la resolución pacífica de los conflictos, con el diálogo, con el debate, cuando hay diferencias de ideas y de posturas, pero nunca para llegar a eliminar a otra persona porque piensa distinta, porque pertenece a un grupo distinto. Es un llamado entonces a fortalecer esa preocupación, sobre todo por la población más vulnerable, la que no puede salir de la casa, la que no le llega la medicina, la que tiene alguna discapacidad. En esta época de pandemia donde tenemos que resguardarnos especialmente por el tema de salud, preocuparnos entonces también por los niños y niñas, y felicito, no solo los niños y niñas que están comenzando este nuevo año escolar, sino los papás, las mamás, las hermanas, los tíos, que se han convertido también en maestros y maestras de todos estos niños, de aquellos maestros y maestras, de los profesores y profesoras, que en esta situación pues se la están ingeniando de ver como a través de redes sociales o de otros instrumentos, y cuando no llegan esas redes sociales o no tienen acceso a esa vía digital entonces de manera con seguridad, pero física también hacen llegar entonces la tarea, las enseñanzas, para que de manera integral podamos continuar también con el derecho a la salud y el derecho a la educación, todos los derechos humanos. Esa es la importancia de la integralidad de los derechos humanos, la integralidad también de la respuesta que tiene todo el pueblo venezolano, todo el Estado venezolano y todas las instituciones, contrario a lo que parecen estos informes que parecen, bueno, sesgados, parcializados, donde se responde pues a un interés concreto, lamentablemente pues entonces hay que presentar estos informes complementarios que puedan entonces ilustrar sobre la situación real, no solo al cuerpo diplomático, sino a todas las instituciones a nivel nacional y a todos los ciudadanos y ciudadanas y a nivel mundial también. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, ciudadano canciller Jorge Arriaza, defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, efectivamente tal como se había anunciado en días pasados, luego de la presentación en una rueda de prensa conjunta de este informe conocido como la verdad de Venezuela contra la infamia, en este caso de un grupo que se ha convertido ya en enemigo potencial del pueblo de Venezuela como es el Grupo de Lima, naciones que en sus propios países tienen una represión indiscriminada en contra de campesinos, trabajadores, manifestantes, como ocurre por ejemplo en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, entre otros países pertenecientes a este mal llamado Grupo de Lima, pero que funciona como una especie de acoso global internacional en lo regional y ahora trasladado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en donde utilizando una resolución paralela a la de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, he querido concluir de entrada en decir que esa comisión ad hoc que nace por iniciativa del Grupo de Lima tiene como intención dinamitar, implosionar, afectar, obstaculizar el trabajo que le ha delegado Naciones Unidas a la oficina de la Presidenta Bachelet, como se sabe, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Yo no veo otro sentido, porque si efectivamente desde hace un año ellos están acá en el terreno trabajando con las instituciones del sistema de justicia para corregir, para coadyuvar a la resolución de temas vinculados a violaciones de Derecho Humano, entonces, ¿para qué de pronto surge una comisión paralela? ¿Con qué fin? Que ni siquiera es, su palabra es rimbombante, una comisión, son tres expertos a quienes se les ha pagado de tres a cinco millones de dólares, que no tuvieron siquiera, vamos a decir por saludo a la bandera, en casos puntuales o cualquiera que pudiera haber sido de su interés, comunicarse con el Ministerio Público para saber cuál era el resultado de tal o cual actuación violatoria de Derechos Humanos que ellos pudieran estar procesando, ni siquiera. Ellos solo, como se conoce, recabaron información de redes sociales, de Internet, ya eso se ha dicho, en un 80%, no tuvieron acceso, ni siquiera porque, vamos a decirlo así, por cortesía, a nivel comunicacional, a nivel de una carta, a nivel de un resultado final, pedirle al sistema de justicia respuestas sobre incidentes ocurridos en esta materia y finalmente despacharon el tema con un informe infame que prácticamente, como se lo hemos dicho al nuncio y al representante de Naciones Unidas en el país, hace del trabajo de nuestros fiscales, por ejemplo, que se baten en los tribunales, que se baten en el lugar del suceso investigando, buscando la resolución de ese caso, en este caso violatorio a Derechos Humanos ocurrido en cualquier lugar del país, y que luego esos fiscales, con todo el riesgo que ello implica, la defensa de los derechos humanos de las víctimas, presentan las imputaciones, las acusaciones ante los tribunales, bueno, para esta gente ese trabajo queda prácticamente anulado, invisibilizado y eso es inaceptable. Nosotros salimos en defensa del trabajo que hace el Ministerio Público, que hace la Defensoría del Pueblo, que hacen los tribunales de justicia para imputar, acusar y finalmente condenar a quienes, por motus propios, porque esa no es una política de Estado, ni está en la Constitución, lamentablemente han violado derechos humanos. Contra ellos ha habido todo el peso de la ley, y eso es lo que está en el informe establecido, y esa es la información que se ha entregado. Yo quiero destacar de los cinco capítulos, más la conclusión y el prólogo, el capítulo cinco, que es el derecho a la justicia de las víctimas. Allí está clasificado paso a paso lo que se ha hecho en estos últimos tres años, porque obviamente en los diez años anteriores, con la exfiscal que me antecedió, no hubo acción en contra de los violadores a derechos humanos. Y eso está en los archivos. Yo quiero que cualquiera de ustedes, si es de su interés, contrastar esto que digo, están invitados a revisar. Poca actuación para perseguir violadores a derechos humanos tuvo la anterior gestión del Ministerio Público. Y para mí que lo hicieron con toda la, vamos a decir así, conciencia, porque no era de su interés. La anterior gestión era del interés, era de corromper el Ministerio Público. Ah, pero ahora se toman las declaraciones de quienes estuvieron en la pasada gestión como reales para llenar informes en contra del Estado venezolano. Yo quiero inclusive darles una reciente noticia. En los últimos días, en los últimos días, el Ministerio Público, a nivel global, es decir, territorialmente hablando, en todos los estados del país, ha presentado 140 imputaciones vinculadas a casos de violaciones a derechos humanos. Esa es una cifra que revela un trabajo de investigación en función a casos, repito, de los últimos, vamos a decir, semanas o meses, pero que luego de las investigaciones que se han adelantado, se han presentado esas imputaciones. Se suman a las que ya aparecen en el informe, que son aproximadamente mil imputaciones, de las cuales 140 han culminado con condenas definitivamente firmes. Allá hay un trabajo, entonces, que debe respetarse. Como Fiscal General de la República, pido respeto al trabajo que hacen nuestros fiscales, que hacen los delegados de la Defensoría del Pueblo, que hacen los jueces, que hacen la Defensa Pública. ¿Por qué? Porque, bueno, es un trabajo institucional que busca, obviamente, hacer justicia a favor de las víctimas, pero que no merece la manipulación que se ha pretendido hacer. Y ya para concluir, yo estoy convencido que se ha usado este tema, como bien se lo dijimos en una presentación reciente al ciudadano jefe de Estado, Nicolás Maduro, se ha pretendido utilizar el tema de los derechos humanos, pero particularmente la frase crímenes de lesa humanidad, que quienes utilizan el término desconocen o conociéndolo lo manipulan, el concepto para buscar una intervención militar criminal de carácter imperial contra nuestro país. Se utiliza ese concepto con ese fin. Y no por casualidad es que aparece en el informe ad hoc de este grupo mercenario, porque ha sido pagado en 5 millones de dólares para presentar el informe en contra de nuestro país. Para que se hable de crímenes de lesa humanidad, lo voy a repetir por enésima vez, tiene que haber una política de ataque sistemático permanente, de exterminio contra un factor o sector, sea político, social o religioso. Ese supuesto no ocurre en Venezuela, ocurre en Colombia. Y ocurre en otros países pertenecientes a los que atacan a nuestro país. Ocurre de manera increíble. Nos recordaba el defensor del pueblo al anuncio que efectivamente las masacres en Colombia en este año, Alfredo, han sido... Más de 40 masacres en Colombia durante este año que no termina. Más de 40. Estamos hablando de decenas de fallecidos. Allí no hay ninguna comisión ad hoc que investigue esos hechos. Ahí no se pronuncia Naciones Unidas. Ahí no hay resolución alguna en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas porque se politiza el tema para ganar, para tomar una ventaja política. Y como militante histórico de Derechos Humanos que he sido desde el año 77, nos revelamos a eso. Eso no puede ocurrir. No puede haber plataforma para darle difusión a la manipulación mercenaria del tema de los derechos humanos. Y aquí ha habido resultados como nunca en la historia de este país. Y yo quisiera que los ministerios públicos del Grupo de Lima, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Panamá, etc. O del propio Estados Unidos de América nos presenten cifras similares de su lucha en contra de las violaciones a derechos humanos. ¿Por qué no las presentan? ¿Dónde están esas cifras? ¿Cuáles son esos resultados de la brutalidad policial, de la persecución criminal, infernal a la disidencia, a quien pueda osar incluso pasar de largo y medio ver a un policía en los Estados Unidos o en Colombia? Ya es una persona prácticamente muerta. Allí no hay investigación alguna. Entonces, es importante que se sepa esta información, es importante que se sepa esta contestación que se ha hecho y que se le ha entregado al anuncio como, vamos a decir así, decano del cuerpo diplomático venezolano, al embajador representante de Naciones Unidas, acreditado en nuestro país y en un futuro cercano, próximo, tanto Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, mi persona como fiscal general de la República, representando al poder ciudadano y de manera también paralela por su lado, el poder ejecutivo, en el caso del canciller de la República, Jorge Arriaza, iremos al exterior, a los organismos multilaterales a los cuales haya que ir, la Corte Penal Internacional en La Haya, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra o cualquier otro organismo multilateral para decir la verdad sobre este trabajo que merece respeto, repito. Merece respeto porque se hace con experticia, se hace con inteligencia, se hace con cuidado y yo diría con el apoyo unánime de todos los poderes públicos de este país, del poder ejecutivo, representándolo en su máxima autoridad por el jefe del Estado, Presidente de la República, Nicolás Maduro, pasando por el poder judicial, del TCJ, de los tribunales correspondientes, poder ciudadano, Asamblea Nacional Constituyente y por los movimientos sociales que apoyan donde haya lamentablemente un delito cometido, sea de cualquier signo en materia de violación a derechos humanos, habrá, como lo ha habido, una respuesta oportuna. Pero que se respete, repito, esa institucionalidad en favor de la paz republicana y que no se utilice el tema para como estamos oyendo tambores de guerra, se pretenda lanzar una ofensiva militar en contra de nuestro país que ocasione prácticamente un baño de sangre como ha querido hacerse con la operación Gedeon, de la cual, por cierto, nadie habla. Esa es violatoria de los derechos humanos y yo quiero en esto ser este, no dogmático como ha querido alguno colocar el tema de derechos humanos. cuando un grupo paramilitar armado atenta contra la vida de ciudadanos allá hay violaciones a derechos humanos. No es solamente el Estado, eso era hace 40, hace 50 años, hace 30 años, hace 20 años, no. Ahora, cuando grupos armados al margen de la ley supuestamente pretenden cometer actos terroristas en un país al estilo de los mercenarios estadounidenses que se asociaron con apátridas venezolanos, exmilitares ya defenestrados de sus cargos y de civiles mercenarios, se suman y se agrupan para con armas en la mano cometer actos terroristas, son unos violadores a derechos humanos. ¿Por qué no sale eso en el informe? ¿Por qué no aparece en el informe por ejemplo el intento de golpe de Estado el 30 de abril que se utilizaron armas de guerra y se apuntaron objetivos civiles en el puente Altamira? ¿Para qué era eso? Era para matar el intento de magnicidio de agosto del año 2018, eso fue un acto que atenta en contra de los derechos humanos, el uso de drones ¿para qué? Ahí habíamos en esa tarima junto al ciudadano presidente de la república 100 personas, entre ellos todos los jefes de poderes públicos y el alto mando militar. Si esos drones hubieran llegado al objetivo final ahí hubiese ocurrido una masacre violatoria a los derechos humanos no aparece en ninguno de los informes de los que hablan de derechos humanos en este país. ¿Y qué significan las medidas coercitivas criminales que le impiden a Venezuela la compra de medicinas y de alimentos, la venta de nuestro petróleo, el acceso a nuestros activos en Europa ¿qué significa el saqueo de monómeros y de cidgos para no poder comercializar con nuestros activos y poder comprar medicinas y alimentos? Significa una violación masiva a los derechos humanos. La propia Bachelet, el propio secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres han clamado para el cese de las sanciones incluso el nuncio nos ha dicho hoy que ratifica al Vaticano el cese de las sanciones en contra de Venezuela y países que estamos en pie de lucha en contra en este momento de la pandemia del COVID-19 pero frente a ello usted ve como callan los que quieren rasgarse la vestidura de hablar de derechos humanos y en su vida han defendido derechos humanos porque como yo dije es muy cómodo viajar en primera clase tener un maletín forrado de billetes alojarse en hoteles cuatro y cinco estrellas y llenarse la boca hablando las capitales del planeta de los derechos humanos estando usted remunerado en centenares de miles de dólares como ya se ha descubierto ese no es un verdadero activista de los derechos humanos un verdadero activista de los derechos humanos es quien con resultado en medio de una batalla en medio prácticamente de una guerra contra nuestro país busca la paz de nuestra nación y de esta manera pues ciudadano canciller defensor nosotros culminamos esta primera jornada y estamos atentos a cualquier otro llamado para que la verdad de Venezuela en esta materia con respeto sea conocido en el mundo entero muchas gracias bien ahí tienen las declaraciones del fiscal general de la república Tarek William Saab quien ofreció detalles en compañía de las distintas autoridades sobre la entrega de este informe la verdad de Venezuela ante el infame del grupo de Lima ha dicho el fiscal general de la república que en los recientes días se han entregado alrededor de 140 imputaciones de casos sobre la violación de derechos humanos en el país esto que se suman a los más de mil casos que también están presentados en este informe presentado por las distintas autoridades de Venezuela también ha informado el canciller de la república Jorge Arreaza que este informe pues lo han lo han presentado como un arma política para atacar la estabilidad de Venezuela además informó que en los próximos días una comisión del poder moral visitará algunos países entre ellos pues estarán presentes en el consejo de derechos humanos y también ante la corte penal internacional de la Haya para pues llevar la verdad de Venezuela ante la infamia presentada por el grupo minoritario de Lima con esta información yo despido el contacto adelante adelante